Vamos con gusto señores, este día de placer tan dichoso Hola como se encuentra mi gran afición azul, espero que se encuentren muy bien Bueno brothers de corazón azul, hoy estamos entrando de esta manera Porque estamos de manteles largos, ya estamos bien bañaditos y bien listos para irnos a la fiesta De nuestro brother de corazón azul señores, Chava Valdenegro Hoy es su cumpleaños, estamos invitados a la barbacoa, al pozole, a la partida del pastel señores Vámonos todos, le mandamos un gran abrazo a nuestro brother de corazón azul Que se la siga pasando super bien, desde hace rato ya empezó la fiesta brothers Estamos todos invitados, ahorita les pasamos la ubicación Chava prepárate que toda esta banda azul te va a caer por allá para seguir festejando hoy tu cumpleaños Bueno brothers de corazón azul, saben todos, hoy hay que mandarle el buen abrazo, el buen deseo de su cumple Yo de mi parte brother te deseo de corazón que nunca te falte salud, amor y dinero Me dice mi 042 que él desea que tu mejor sueño de tu vida se te haga realidad el día de hoy Bien mi 042, buenas Eso mi 042 con fanfare y todo Estamos felicitando a nuestro brother de corazón azul Es Chava Valdenegro, hoy es su cumpleaños Bueno brothers de corazón azul, vamos a entrar en tema Fíjense, hoy estuvimos viendo el entrenamiento de la máquina celeste Están entrenando muy parecido a como entrenaron con el América Que la verdad les funcionó También ese mismo tipo de entrenamiento se vio contra el Monarca Nada más que contra el Monarca pues no nos dio Hubo ahí al tú por tú porque logramos empatar pero al final nos ganaron Bueno, hay por ahí algunos cambios Desafortunadamente ya hoy nos dieron a conocer Hay señores, tres jugadores que han hecho el papel de titulares Que no van a estar para este partido que nos toca Que es la jornada 15 sábado Este sábado que viene señores No van a estar en el 11 que vamos a jugar contra los Tigres Ellos son Yoshimar Yotun, Elías Hernández e Igor Liznowski Son los tres jugadores que no van a estar en el partido Contra los Tigres este fin de semana Acuérdense que el día de ayer también estaba lesionado Adrián Aldrete y Rafael Baca Ellos ya entrenaron de manera más fluida Ya se les vio un poco mejor Pero tampoco han confirmado si van a jugar o no Está a reserva Pero estos tres jugadores que les estamos mencionando De plano ya dijo el servicio médico No pueden entrar a jugar este fin de semana Yoshimar Yotun, Elías Hernández e Igor Liznowski Son los tres Me dice mi 042 A ver, échamelo mi 042 Que me tiene preparada una nota Ese es mi 042 Siempre está en la jugada mi 042 Dice Los tres jugadores siguen en estado de lesionados Y no podrán jugar este fin de semana La máquina celeste confirma tres bajas Para el juego entre Tigres Yoshimar Yotun, Elías Hernández e Igor Liznowski Este sábado 26 de octubre A partir de las 21 horas 9 de la noche Tomen otra Brothers No hagan compromiso para este fin de semana En el estadio universitario de Nuevo León Los Tigres recibirán a Cruz Azul En un juego que será por la jornada 15 De la Liga MX de la apertura 2019 La máquina cementera sin embargo Tendrá tres bajas importantes para este encuentro Y es que hoy emitieron el parte médico Y son tres los jugadores con estado de lesión Yoshimar Yotun por su parte Tiene una lesión en el bíceps femoral izquierdo Y aunque ya entrena tocando balón Todavía no está listo Y se presume que no podrá jugar ante Tigres Elías Hernández, el segundo Lesionado con dolencia en el músculo vasto medial derecho Y aunque lleva apenas una semana Como baja su alta médica Está reservada a evolución Y esta semana cayó el tercero Y este es el vencido Así dicen, ¿no? Igor Liznosky, el defensor chileno Sufrió un exgrince En la rodilla derecha Y como no se sabe el grado Hay que esperar su avance Para saber cuándo podrá estar de vuelta En las canchas Señores, así está lamentablemente Las lesiones en nuestro equipo Cruz Azul La gente que está lesionada Así está Bueno, pues ni modos Que se recuperen pronto Es lo que podemos desear de corazón A todos estos jugadores de banda azul Les deseamos la verdad Su pronta recuperación Bueno, esperamos la tuya Espero tu comentario Y tu opinión ¿Qué tanto crees que afecte La falta de estos tres jugadores? Yo creo que hay banca Ahí está Michelle Dominguez Está Chaquito Jiménez Bueno, hay de dónde Hay de dónde Ok, señores Vamos a mandar saludos También para banda azul Que ya están listos Para el partido de este fin de semana Ya tienen más Que puesta la playera Se pusieron hasta el suéter Ellos son Bueno, Chava Valdenegro Que es su cumple A todos los bros de corazón azul De Guayma, Sonora A Gabriel Pisa Trujillo A Mauri Daniel A Juan Manuel Aguilar A Germain Morales A Carlos Castro Pérez A Luis Jacobo Reina A Pilo Álvarez Y a Marta Lilia Vázquez Todos ellos Brothers de corazón azul Que siempre están apoyando A nuestro gran equipo Cruz Azul, señores Bueno, muchos brothers Ya no les gusta Que yo diga Nuestro gran equipo Cruz Azul Pero es grande El Cruz Azul Simplemente que no Ha tenido los líderes correctos Por eso No lo han manejado Como debe de ser Pero vamos a Me voy a postular Brothers de corazón azul Para la verdad Armar una estrategia Con los del Cruz Azul Y sacar adelante A nuestro equipo Cruz Azul Bueno, espero tu comentario Brother Primeramente Tu felicitación Para nuestro brother Chava Valdenegro Segundo, señores Tu comentario De estos tres Que están lesionados Y terceros Tu buen mensaje De buena recuperación Para los brothers Mi 042 Si tiene la rola Lánzatela Vámonos Y como siempre Brothers No me despido Diciéndoles adiós Y hasta la próxima